Los bomberos luchan por contener los 150 incendios... Duele como duele la verdad ¿Por qué cuesta tanto Dejar el pasado atrás? Vuelve y yo me vuelvo a equivocar Cómo corre el tiempo Y es difícil olvidar Por error, por engaño Por amor te harán daño Pero ahí queda el corazón Cuando ciegue el odio Y no encuentres nada Que te ayude a sentir mejor Cuando estés herido Prueba una palabra Es tan fácil Solo di perdón 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 Perdón